Mi nombre es Enzo Sepúlveda Valenzuela, soy enfermero, hoy día cumplo funciones en la dirección de atención primaria del servicio de salud, estoy encargado entre ellos del programa de salud cardiovascular del adulto mayor y quiero referirme un poco al programa de salud cardiovascular y al examen de medicina preventivo del adulto. El examen preventivo es una evaluación del estado de salud de la persona, se le hace control de peso, se le toma la presión, se evalúa el nivel de glicemia y se pide el examen del perfil bioquímico. Además, se evalúan las patologías que tiene la persona y se le dan las indicaciones. Este examen dura menos de una hora, tiene una vigencia de un año, por lo tanto las personas debieran hacerlo una vez al año, independiente si pertenecen a FONASA o no pertenecen a FONASA, somos funcionarios y las ISABREs igual tienen este examen incorporado dentro de las prestaciones. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el funcionario? Acercarse, ya si es FONASA, al establecimiento más cercano a su domicilio o si es ISABRE, ir y pedir una hora para realizar el examen. En la población general, al igual que en nuestros funcionarios, el porcentaje de personas que tienen este examen es bajo. Por lo tanto, hay que hacer un llamado a toda la comunidad, tanto interna como la comunidad beneficiaria de nuestro sistema y que acceder. Esto no tiene costos. El tiempo es mínimo. Piense que va a dedicarle, englobemos, le va a dedicar una hora a su salud una vez al año. Yo creo que es lo mínimo que le podemos pedir a la población, a nuestros funcionarios para hacer prevención. O sea, hablaba recién de 27.000 muertes por enfermedades cardiovasculares. Nosotros no tenemos comprado el tiempo ni tenemos comprado la salud. En cualquier minuto, ¿no es cierto?, nosotros mismos podemos ser parte de esos 27.000 y tenemos la herramienta hoy día como para prevenir. Los invito a todos los funcionarios que se acerquen y que hagan discusión en la comunidad para que nuestra población tenga el examen de medicina preventiva al día y evitemos todos estos daños, que no solamente en la mortalidad, sino que en la hipertensión, en la diabetes, en la enfermedad renal, en la hipidemia, en la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, etc. Debemos tener una población más sana, tenemos que mejorar la calidad de vida, los estilos de vida, sobre todo si hoy día la expectativa de vida está aumentando.